¡Ay! ¡Con los buenos días! ¡Con los buenos días! ¡Con los buenos días! ¡Con los buenos días de Ayúdame a Ayudar! ¡Halo güey! ¡Halo güey! ¿Para dónde vas Coloquial? Estoy cocinándoles a mis abuelos de Villa Felicidad una rica salsa porque miren lo que tengo aquí para vos. Hoy les llevo pasta, les llevo juguito de fresa y muchas cosas. A lo mejor tú dirás, ella todo lo dice. No, no te lo cuento para que me veas que soy buena. Te lo cuento para que te contagies. ¡Ayúdame a ayudar! Nosotros, nosotros somos lo que aprendemos en la casa. Eso me lo enseñó papá y mamá. Y yo hoy estoy bien bonita de harina pan porque así me siento. Como una guerrera como la harina pan. Nos vemos en Villa Felicidad. Bueno, y aquí estoy en la pastica de los abuelos. Le voy a poner quesito parmesano porque los abuelos también merecen comer muy bien. Y hoy tengo una ayudanta. ¡Amigail! ¡Hey! ¡Mare lo que tengo aquí para vos! ¿Para dónde vamos? Para los abuelos. ¡Ayúdame a ayudar! Y hoy me vine aquí a hacer Ayúdame a ayudar porque así quiero cerrar el mes de octubre con mi amiga Caramelos Tami. Caramelos Tami. Así que síguela por Instagram. Vamos a un Ayúdame a ayudar aquí en Villa Felicidad. Señala para allá, Julito, para que la gente vea. Estoy aquí con la cumpleañera María Cenovia. ¡Cumpleaños! María Cenovia. En el Ayúdame a ayudar. Vente Caramelos Tami. Que le ha traído esta deliciosa torta. Mini pizza, canapé, torta húmeda de chocolate y tres leches. ¡Halloween! Ayúdame a ayudar. Y no te lo contamos porque somos las más buenas. Te lo contamos porque los abuelos te necesitan. Ayúdame a ayudar. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mi amor. Mare lo que tengo aquí para vos. ¿Qué hicimos? Ay, comida para los abuelos. Las mamas. Hicimos una pastica. Hola, mi amor. Hicimos pastica blanca con quesito. Mare lo que tengo aquí para vos. Hola, abuelo. Bello. En Halloween. Vestidas de Ibe Domínguez y Mamachicha. Las mismas. La temigosa y la pepiruaja. El profesor y Aristóteles. Los novios míos de aquí. Volte para allá, Aristóteles. Aristóteles, volte para allá, profesor. Hola. ¿Cómo me llaman a mí? Aló. ¿Ah? Loca loca. Dios mío. ¿Y entonces cómo me llaman? Aló, loco. Ya no me quieren decir loca porque ya se dieron cuenta que yo no estoy loca, que lo que tengo es talento. Mare lo que tengo aquí para vos hoy. Ayúdame a ayudarte. ¿Qué? 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 Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, María Cenobia, cumpleaños feliz. Y apagame la vela, María Cenobia, apagame la vela, mi amor, que siga con mucho amor, mi mujer, mi muñeca, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, 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 María Cenobia, cumpleaños, feliz, ayúdame a ayudarlos, 60 años cumple María Cenobia, y maren lo que tengo aquí para vos, no te lo contamos para que digas que yo soy la más buena, te lo contamos para ver si ahorita en Navidad tú vienes y también haces un ayúdame a ayudar, no te cuesta nada. Más corazón bueno, menos crítica, más verdad, menos mentira. Como les digo siempre, el que trabaja no come paja, pero yo lo que trabajo lo comparto con mis abuelos de Villa Felicidad, ayúdame a ayudar. ¿Qué dijiste? ¿Ah? Mi novia. Ahí duro, duro. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿El cobar es la cumpleaños? ¿Yo soy quién? Mi novia. ¡Su novia! Eso. Mi novia. Claro que le doy, me está pidiendo más torta. Aristóteles. Profesor, nos vemos el mes que viene. Sí, yo qué, el mes. Que viene el cumpleaños de la loca. Así es. ¿Cuál loca? La loca dicen que soy yo, profe, te quiero con mi corazón. No, no. Hay que seguirle. Miren lo que tengo aquí para usted. De nuevo, con ese corazón arrugadito, vestida de harina pan. Me encanta. No sé si me llaman loca. No sé si estoy loca. Lo que yo sí sé es que esa gente se me metió en el corazón y más nunca se me salió. Ayúdame a ayudarlos. Y no te lo cuento para que digas que soy la más buena. Te lo cuento para que te contagies y hagas el ayúdame a ayudar. Con el corazón arrugado. ¡Nos vemos, abuelo! ¡Los quiero de más! Gracias, padre.